Nicole Neumann Indiana-Cubero Nicole Neumann Indiana-Cubero podría haber una posible reconciliación Indiana-Cubero, hace tan solo unos días, cumplió 15 años Nicole. Neumann Nicole Neumann y Manu Ursera duermen en camas separadas, el curioso motivo Nicole Neumann se quejó por la escasez. De nafta y en las redes no la perdonaron salió a la luz la foto que confirma la reconciliación entre Nicole Neumann e Indiana-Cubero Nicole Neumann mostró lo que dice su futuro y sorprendió, se lee clarito noticias la polémica burla de Mayra Arena, el piedra sos vos Maricler Guillermina Valdés nos cuenta cuál es su secreto para eliminar. El friscaras Marco Shinokyo, quien es la famosa actriz con quien comparte sus días en Finlandia para brisas el fitito. Ya tiene su museo compartí esta nota Nicole Neumann se encuentra en el ojo de la tormenta debido a sus crecientes conflictos con su hija mayor, Indiana-Cubero. A pesar de diversas especulaciones sobre el motivo de su disputa, la modelo no hizo declaraciones al respecto. Sin embargo, fuertes rumores afirman que podría haber una posible reconciliación luego que ambas fueron vistas juntas en el cumpleaños de la modelo. Asimismo, Indiana-Cubero, hace tan solo unos días, cumplió 15 años. La joven celebró junto a su padre, Fabián-Cubero y sus hermanos pequeños. A pesar de que Nicole Neumann le dedicó un tierno posteo a través de sus redes sociales, no hubo señales de que la modelo haya sido invitada a la reunión privada para festejar junto a su hija. Nicole Neumann experimentó una situación inesperada y humorística mientras participaba en el programa Los Ocho Escalones. Durante su turno en el juego, la modelo le tocó hacer una pregunta relacionada con el yoga a los concursantes. Sin embargo, el episodio se tornó en algo más entretenido de lo planeado. Ya que la misma se dispuso a mostrar una postura. Les voy a representar una postura llamada del sol, ustedes. Me tienen que decir con qué otro nombre se la conoce, manifestó la personalidad de televisión. Sin embargo, lo que siguió fue una sorpresa imprevista y divertida. ¡Ay, se me patinaban los tacos! Siempre me olvido que no es lo mismo practicar con tacos que descalza, exclamó. Con humor Nicole Neumann luego de admitir su posible caída al suelo tras realizar la postura de yoga. Pese. ¡Suscríbete!